Nuevamente en una de las colonias más conflictivas e inseguras de la zona metropolitana, en San Pedrito de Tlaquepaque, un hombre fue ejecutado la madrugada de este domingo. De tres balazos, hombres desconocidos acabaron con la vida de un individuo de aproximadamente 35 años. Esto en los cruces de las calles Puerto Tampico y Francisco Sarabia en dicha colonia. Como en la mayoría de las ocasiones, los agresores huyeron. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.